Ustedes son puros tecladitos Y no me importa lo que hablen de mi Hijo de puta da la cara y así te llaman MC Pero yo te digo lo contrario y acepto contrato Me hago cargo lo que sale de mi voz porque me sale innato Me da vergüenza ver como quejan Pibitos que se vuelven locos por cualquier pendeja Y así bardean si te dan idea de esta vida Yo no entiendo si son celosos o si es envidia No me vengas con chamuyo, no me vengas a cagar Todo aquí sabemos quien es el que arruga mas Y atrás de la compu habrá cualquiera Machito tu espérame allá afuera a ver quien es el mascapito Tu celos te sobreexcede, no me podes ver caminar Yo no ando con cualquiera, que te quede claro Solo sos un pobre gato que solo quiere levantar Todo acá sabemos que esa puta bola la debes pagar Pero no tenes los huevos, no te da la cara Bardeas por la espalda solo atrás de una pantalla Pero no te da la nasta, diría un cabecita Vos sos una mezcla de todas las modas pero resaltas como mina Y se que te ves rapeando en este micrófono como yo estoy Pero todos en tu barrio me dicen que vos no tenes el flow Así que cerra el orto, no vas a poder pararme Solo te defraudaste, y yo sonando tu parlante lograste ¡Wuuh! Ya era la hora que terminara, ¿no? Ya era la hora que terminara, ¿no?